A 225 se elevó el número de muertos en la Ciudad de México y en los Estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, por el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter que azotó la tarde del martes el centro del país. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó a través de su cuenta de Twitter que van 94 en la Ciudad de México, 71 muertos en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.